Queridos amigos de América Latina, nos encontramos ante una amenaza bastante inminente en el continente y esa amenaza es el populismo. Aún así muchas personas todavía no saben cómo poder identificar a tiempo a los líderes populistas que nos están amenazando en la región. Por eso, inspirados en el escrito de Enrique Krause que él escribió en el 2005 llamado el decálogo del populismo iberoamericano, la Fundación para el Progreso de Chile ha desarrollado el decálogo del populista. Así tú puedes entonces ir identificando cuáles son los pasos que estos populistas pueden ir tomando y analizarlos respecto de tu propio gobierno. Yo te invito a que revisemos estos 10 pasos, estas 10 características del populismo y vayas viendo tú en los gobiernos de tu país dónde los encuentras. Primero, el populista exalta al líder carismático. Más importante que la meritocracia o que la persona tenga un título universitario, es crucial que el líder populista sepa hablar en público y sepa entonces endulzar y enamorar a las masas. Esto no es nada nuevo, Adolfo Hitler por eso era tan exitoso con sus discursos. Dos, el populista no sólo usa y abusa de la palabra, sino que se apodera de ella. Son numerosos los casos en que diferentes medios de comunicación han sido comprados por los líderes populistas en Cuba, en Venezuela, donde se ha prohibido la libertad de expresión o incluso lugares donde los periodistas han sido asesinados por decir, ciertas verdades. Tres, el populista fabrica la verdad. Muchas veces la historia de América Latina se ha tergiversado en la cantidad de muertos que han tenido nuestros conflictos armados, en la culpabilidad que cada parte ha tenido. Se ha buscado volver a traer conflictos que ya habían quedado perdonados y en el olvido, muchas veces hasta acuerdos de paz que han sido firmados. Pero el populista siempre busca cómo fabricar una nueva verdad que le dé una mística a la historia latinoamericana. Cuatro, el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No es casualidad que Cristina Kirchner haya estatizado el fútbol en un proyecto como Fútbol para Todos y luego se le descubran casos de lavado de dinero. No es tampoco casualidad que Petróleos de Venezuela no haya entregado un solo estado financiero desde el año 2003 para saber cuánto dinero le ha dado a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua o a Cuba. Cinco, ya vamos por la mitad. El populista reparte directamente la riqueza. Y como sabemos las personas que entendemos de economía, la riqueza no es cuestión de transferirla ni de repartirla, sino de crearla. Y la única forma de crear riqueza es a través de la ingeniedad y de creatividad humana. Y por eso es indispensable a las personas darles oportunidades para que ellos puedan desarrollar su propia riqueza. El sexto, el populista alienta el odio de clases. Cualquiera que haya viajado por América Latina o haya abierto un periódico va a descubrir que en todos los discursos de los populistas siempre se habla de pueblo como un aliado del gobierno y del antipueblo como el enemigo del gobierno y del pueblo también. Siete, el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. La cantidad de manifestaciones que ocurren en nuestro territorio y que son realmente financiadas por el mismo aparato gubernamental, donde incluso hay empleados públicos que son utilizados para poder hacer este tipo de manifestaciones, tiene que ver mucho con movilizar masas e intimidar a la gente. Número ocho, el populismo recurre sistemáticamente al enemigo exterior. Cuando las cosas empiezan a andar mal y se empieza a acabar la plata de otros y empieza a haber esta inflación producto de que en un país haya inflación mientras la economía no crece, los populistas no tienen ningún reparo con decir que la culpa de todo eso es del imperialismo yanqui o de los empresarios que no están cooperando con el proyecto de nación. La culpa jamás es de ellos, aunque ellos sean los gobernantes y únicos que toman decisiones económicas en el país. Número nueve, el populismo desprecia las instituciones. Por eso cambian instituciones, reforman constituciones, vuelven a todo el legislativo sus escribanos para que pasen las leyes que ellos desean, empiezan a intimidar a jueces para que no haya entonces una fiscalización correcta de gasto público y tener a todos los aparatos amalgamados en estas dictaduras que encima se respaldan con la hipocresía de decir que fueron electos democráticamente. Que un gobierno sea electo en democracia no quiere decir que eso garantiza que todos los días de su vida en el gobierno actúe de forma democrática. Se puede utilizar la democracia y se puede utilizar el sufragio universal para luego llegar al poder ejecutivo y portarse peor que los dictadores de antaño. Y por último, en este decálogo del populista que ha fabricado la FPP, la Fundación para el Progreso, inspirados en Enrique Krause, el populismo domestica y destruye la democracia liberal. Si no tenemos instituciones, si no tenemos una república que pueda garantizar el imperio de la ley y la igualdad ante la ley, la democracia se vuelve una demagogia, una tiranía de los que están en el poder. Así que esperemos que este decálogo les pueda servir para identificar quiénes son los populistas que están tratando de tener el poder o que ya tienen el poder en tu país. Hasta la próxima. Gracias.